Hola que tal amigos y bienvenidos al templo de videojuegos, hoy jugaremos Happy Builds, también los conozcan como lo más popular en lo que es los youtubers, vamos a intentar pasar un nivel de este juego, me lo atropeo hace unos días pero es totalmente difícil, si quieren jugarlo para iphone está en la parte izquierda, bueno vamos a intentar el segundo nivel porque el primero lo intenté pero es difícil, no pude pasar ni 50%, vamos a intentar pasar esto, si pierdo un brazo o una pierna quien sabe, pero en si no quiero perder nada porque quiero llegar así sin que pierda algo, pobre niño pero tu quedaste ahí, no puede ser, he matado a un mago y vaya que fue totalmente horrible, parecen de cristal, ni siquiera yo hice nada, solamente salto encima de ellos y wow ya quedaron destruidos, y el propuesto banderín, oh no, no quise hacerlo pero que más remedio tuve que hacer, tuve que pasar si no, no podía hacer más nada, no puedo creerlo que no pueda saltar un banderín, bueno vamos a intentar todo salto, no, no quiero perder algo aquí, llegamos a una construcción, pero dígame, quien hace un kidney bajo una construcción sabiendo que es muy peligroso, bueno seguimos, bien, bien, no, ya perdí media pierna, perdí un pie ahora, bueno creo que sería el pie de la pierna de su vida, bueno seguimos que no entiendan, vamos a dar un pulso, salta hasta llegar hasta allá arriba, bien, activo esta trampa, bueno activo, bueno justamente eso, aquí está la sandía que lanzamos, y le cayó a esta persona en su rostro y quedó destruido, aunque la sandía no le sucedió nada, que suerte que le cayó a él en su rostro, bien, creo que ya estamos llegando al final, presionamos Z y luego espacio, creo que fue bien, ahora seguimos, bien, ahora tengo una ajusta, no puede ser, atravesado por una lanza en el corazón, victoria, bien, pasamos del primer nivel, digamos el segundo, porque el primero fue muy difícil, ahora vamos a continuar con otro nivel que este juego me gustó mucho, vamos a jugar la prehistoria, supongamos que aquí vamos a viajar en el tiempo, bien, vamos a ver si vemos algunos dinosaurios y, bueno, eso, ah, wow, aquí pueden ver el personaje que vimos en el segundo nivel, atravesado por una lanza, y otra vez utilizamos este, esta persona con esta caminadora, bien, pero dígame, ¿quién deja una máquina del tiempo en media carretera? aunque es muy misteriosa, pero así es este juego, bien, creo que llegamos a la máquina del tiempo, vamos a ver los dinosaurios y vamos a ver cómo eran nuestros ancestros, bien, mientras que estamos en el tiempo, eh, como, wow, como hubiera sido de películas, bien, llegamos en la prehistoria, y ahora vemos los dinosaurios, ahí tenemos dinosaurios super lindos, y aquí vemos un pobre dinosaurio destruido, continuamos, gracias, gracias por encontrarme, ayúdame a encontrar mi era, ok, pero, no, esta roca no me deja pasar ahora, salto, bien, bien, ya estoy aquí, para ayudarte, pobre, lo siento mucho, pero quedaste destruido por otro dinosaurio rech, bien, vamos a ver, aquí hay una cueva, wey, jeje, bien, no quiero perder nada, no perder nada, oh, no, perdí mitad de la pierna, aunque no quería eso, pero, que más puedo hacer, nada, bien, aquí tenemos que hacer lo mismo, eh, si no puedo soltar la caminadora, pero, por favor, pero, ah, no puede ser, ahora quedamos con una pierna arrodillada, bien, oh, hizo el sprint, no sé cómo no le dolió eso, pero, ok, ahora con los brazos, ahora, bien, aquí dice que podemos agarrar el dinosaurio con los brazos, pero, pero no podemos pasar, ok, ahora sí, bien, ya que agarré el dinosaurio, ahora vamos a nuestra era actual, bien, como pueden ver, el dinosaurio destruyó toda su base, es totalmente grotesco, la verdad, porque se ven las piernas, oh, no, pobre gordo, todo totalmente destruido, victoria, jeje, pasamos al segundo nivel, bueno, espero que te haya gustado el video de hoy, me dejas muchos likes, ayúdame mucho en mi canal, me sigues en mis redes sociales, si te suscribes, por favor, activa la campanita para videos super divertidos, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.